¡Arendidora! 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 ¡Aquí tenés un grupo de frío! ¡Añadí ahí! 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 ¡Añadí ahí!, ¡Añadí ahí! Acuér sirve de dejar de bajar albana al sólo salve porque se va a크�ák No me dejamos de momento, yo a mi no me puedo desee No me dejamos de morir a mover Por eso ya me dio la palina, que te pido Y yo a mi miedo se pude caer Y no se siente nunca lo me puedo desee Si, si soy yo, que te digué A mi, no me puedo desee Si, si soy yo, que te digué A mi, no me puedo desee Si, si soy yo, que te digué A mi, no me puedo desee Y no se siente nunca lo me puedo desee Si, si soy yo, que te digué A mi, no me puedo desee Así soy yo, a mí también. 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 Así soy yo, y yo a mí también Muy bien